Yo deseaba tanto que tu amor me des No sabes cuando esperé por él Y sufrí bastante que no supe Que me iba muriendo a mi profecer Y empecé a buscar en otros cielos una estrella Que me pueda dar para que perdí Siento tu huellas Nunca te olvidé, nunca te olvidé Y ahora soy feliz, yo te muero para respirar Una canción para navegar Y los amigos para echar a volar Mi corazón, ahora soy feliz Y no voy a esperar el final Una canción para navegar Y los amigos para echar a volar Mi corazón, y ahora soy feliz Yo deseaba tanto que tu amor me des Y no sabes cuando esperé por él Y sufrí bastante que no tuve ver Que me iba muriendo a mi profecer Y empecé a buscar en otros cielos una estrella Que me pueda dar para que perdí Siento tu huellas Nunca te olvidé, nunca te olvidé Y ahora soy feliz, yo te muero para respirar Una canción para navegar Y los amigos para echar a volar Mi corazón, y ahora soy feliz Y no voy a esperar el final Una canción para navegar Y los amigos para echar a volar Mi corazón, y ahora soy feliz Sí, 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 sí Gracias.